Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. El cuento que he elegido hoy día para contarles se llama Adivina cuánto te quiero, un cuento escrito por Sam McBratney e ilustrado por Anita Yeram para la editorial Coquinos. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial por si desean adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden dejarme un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que deseen. Bueno, ¿están listos? ¿Sí? ¿Bien, bien listos? Pues pónganse muy cómodos que aquí comienzo. Adivina cuánto te quiero. Era la hora de dormir. La liebre pequeña, color avellana, se agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre color avellana. Quería estar segura de que la liebre grande la escuchaba. Adivina cuánto te quiero, le dijo. Uf, no creo que pueda adivinarlo, contestó la liebre grande. Así, dijo la liebre pequeña, abriendo los brazos todo lo que podía. La gran liebre color avellana tenía los brazos aún más largos. Pues yo te quiero así, respondió. Mmm, ¿cuánto? Pensó la liebre pequeña. Yo te quiero hasta aquí arriba, añadió la liebre pequeña. Y yo te quiero hasta aquí arriba, contestó la liebre grande. ¡Qué alto! Ojalá yo tuviese los brazos tan largos, pensó la liebre pequeña. Entonces, tuvo una idea. Se puso boca abajo, apoyando las patas sobre el tronco de un árbol. Te quiero hasta la punta de mis pies, dijo. Y yo te quiero hasta la punta de tus pies, dijo la liebre grande color de avellana, alzándola por encima de su cabeza. Te quiero todo lo alto que pueda saltar, se reía la liebre pequeña, dando brincos de arriba a abajo, de arriba a abajo. Pues yo te quiero todo lo alto que pueda saltar, sonrió la gran liebre, dando tal brinco que sus orejas rozaron las ramas de un árbol. ¡Qué salto! Pensó la liebre pequeña. ¡Cómo me gustaría saltar así! ¡Te quiero de aquí hasta el final de aquel camino, hasta aquel río a lo lejos! Gritó la liebre pequeña. Y yo te quiero más allá del río y de las lejanas colinas, dijo la liebre grande. ¡Qué lejos! Pensó la liebre pequeña color de avellana. Tenía tanto sueño que no podía pensar más. Entonces miró por encima de los arbustos, hacia la enorme oscuridad de la noche. Nada podía estar más lejos que el cielo. ¡Te quiero de aquí a la luna! Eso está muy lejos, dijo la liebre grande. ¡Eso está lejísimos! La gran liebre, color de avellana, acostó a la liebre pequeña en una cama de hojas. Se quedó a su lado y le dio un beso de buenas noches. Luego se acercó aún más y le susurró con una sonrisa. Yo te quiero de aquí a la luna y de vuelta. Y colorado, colorín, el cuento. Adivina cuánto te quiero, llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho este hermoso cuento. Adivina cuánto te quiero. Un cuento escrito por Sam McBrathney e ilustrado por Anita Geram. Para la editorial Coquinos. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web de la editorial por si desean adquirir este hermosísimo libro. Para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento me pueden dejar un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que deseen. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento. Y si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!